Júndeme la con más sabor y llegará a mar azul Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans de Amar Azul, con mucho amor ¡Cumbia! ¡Ah! Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina 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 Me borro con tu besita